Música Vamos a empezar a la una, a las dos y a las tres A ver, vamos, y el número cinco Ay caray, ya se nos cayó por allí el número cuatro Con mucho cuidado, auxílenlo por favor No pasa nada, no pasa nada ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen todos El siete se cayó y llegó en primer lugar el número cinco Cuidado, a ver, un aplauso para el número cinco En primer lugar el número cinco Música Vamos a empezar a la una, a las dos y a las tres A ver, animemos a estos chiquitos A ver, ahí va el número dos, el número siete Con mucho cuidado, chiquitos Ahí va, agarra el costal el número ocho, agarra el costal Porque no se le salió ¡Bravo, bravo! Aquí viene llegando Ya viene llegando Acá dijo nos ganó el número uno El número dos en segundo lugar Y el número cinco en tercer lugar Y a las tres, y ahí van, miren, eh Ándeles estos del charrito Pancho también va, pero que vuela, eh Ándeles, ahora de regreso Poco a poquito, poco a poquito A la vio, a la vio, a la vio A la vio, 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 a la vio Los dos niños Pancho, Pancho Ya llegó el segundo lugar ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo te llaman los dos? César en primer lugar Y este niño, ¿cómo se llama? Corre, corre ¿Eh? A ver, empezamos A la una A las dos y a las tres A correr Corre, corre, corre A ver, ahora para acá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ya ahora nos regresamos ¡Ay, ay, ay! Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos ¡Bravo! Un aplausote Ahora sí no vi quién ¿Sí? Ok Empezamos A la una A las dos Y a las tres A ver, las gorras Uno, dos, tres A ver, la porra de la mamá ¡Bravo! 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 ¡Empate! Hubo un empate Empate del primer lugar ¡Bravo! ¡Bravo! A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! 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 ¡Ándale, chiquita, eh! Que como que no corren ¡Eso! ¡Bravo! ¡Empate otra vez! ¡Empate! ¡Muy bien! ¡Ya a las tres! ¡Bravo! 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 A la una A la dos A las tres A ver, esas borras ¡Bravo! ¡Acelerar! Bueno, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bravo, bravo, bravo Esto es todo Llegar a la meta que es lo importante Vamos a la una, a la dos, a la tres Y con el gano Acelerar 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 María Isabel Muy bien A la de tres Vamos a darle vuelta igual allá Con mucho cuidado Y se vienen Una Dos Tres Ahí va Mira el número cinco Este llegó Acelerar 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 A ver Papá como A ver Le saporra Para sus papás Le saporra Le saporra Acelerar ¡Suscríbete al canal!